¡Ahí está! La velocidad primero pasa la venezolana. ¡Qué bien para Angie en este momento! Está a punto de sumar puntuación para la medalla. ¡Bien en velocidad! ¡Vamos a ver qué hace la venezolana! ¡Estamos esperando el tiempo para Angie! ¡Señoras y señores, medalla de oro para Venezuela! ¡Hay que celebrarla! ¡Gracias!